Inicia el round número uno En el entrenamiento del Montero Bastante alto Más en el sentido de León de Inletrega Brasos largos Arriba a la zona de pátria De Managua A una ganada de Juan Valero Arriba a los soldados La zona de pátria Brazos más largos A la recta Centro abajo, Solio Ale Abajo, al centro Ale Cruza Esa derecha Hoy, Socorro Hoy Usa más derecha, Osorio Cruza derecha, Osorio Bastante No pese más ya Cruza derecha Cruza derecha, Osorio El centro La atención Bonito, bonito, bonito lugar aquí en el centro La cuenta de la comunidad La comunidad de la comunidad A fin de semana Venga, nos invitamos A la próxima ¿Cuánto también tiene acción En cuanto a ti En el centro La contra Ahí está la acción 10 segundos Finalizar el round número 1 Quienes somos el patrocinio de Inicero, Quilado, Victoria Clásica, TGF, Residente Summer, Carreter Sur, Pollos Caldera, Guajira, Egritos y Luchinarios, Los Abrazones de Guajira Gracias por ver el video 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 Inicia el round número 3 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video